Hola amigas y amigos, bienvenidos a nos traigo otro tip más del diario de la gorda y esto es algo que a mi me ha gustado mucho, de verdad quería compartírselo son los números de decretos para ayudarnos, yo ya les había dicho que los números son mágicos ya les había hecho varios videos de eso, en cuanto a lo que es mi canal esotérico, de cabezotérica, etc que ven que también a veces aquí les comparto estos videos el chiste es que en estos videos de los números les había dicho que hay unos números en particular que nos ayudan tanto para atraer clientes, para atraer prosperidad, etc y dentro de toda esta ayuda que nos estamos dando a nosotros mismos para sanarnos a nosotros mismos también hay unos números que nos ayudan a sanar nuestro cuerpo físico entonces el chiste de todo esto, como ya lo habíamos dicho, es si se puede que bajemos de peso, bendito Dios que logremos bajar de peso pero si no, cuando menos que estemos verdaderamente sanos sanos de nuestra mente, sanos de nuestra emoción y sanos de nuestro cuerpo niveles de colesterol, triglicéridos, azúcares en su nivel correcto el hígado perfecto, el intestino perfecto, nuestra circulación perfecta y todo lo demás y quería compartirles estos números los números son sacados de un blog que se llama Puente de Luz en la caja de descripción se los voy a dejar la chica no es mi amiga, simple y sencillamente yo empecé a escuchar mucho de estos números que se repetían y que sanaban y que ayudaban en muchas situaciones y de pronto me surgió mucho la duda de que si funcionarían o si no funcionarían los empecé a hacer y si me empezaron a funcionar mucho como para atraer clientes, para atraer prosperidad, para atraer abundancia, para atraer alegría incluso algunos amigos que también les di los números me dijeron que también por ejemplo el que es para quitarte los dolores que si les funcionó, que si les quitó los dolores, etc. o sea, al grado de que de verdad yo tengo mis numeritos laminados incluso para tener mis hojitas laminadas y ya de verdad cuando necesite recurrir a ellos ya tenerlos así súper súper a la mano para poderlos hacer y que no se manche y que no se lastime la hojita y tenerla súper súper a la mano como te digo, no es mi patrocinadora la chica del buro de hecho alguna vez le propuse entrevistarla y ella no quiso pero como quiera admito que los mensajes que ella da sí son muy asertivos y a mí misma me han funcionado entonces por eso se los quiero transmitir ¿Cómo funciona esto? son unos números como si estuvieras cantando un mantra que se repiten por 45 ocasiones es decir, se repiten 45 veces 9, 9, 9, 9, 9, así 45 veces incluso yo lo que tengo son unos malas tipo rosario así de 45 cuentas para precisamente no tener que estar contando 1, 2, 3, o sea ya solito el mala ya está hecho lo hice como tipo pulsera si quieres que les enseñe cómo hacerlos pues tú démelo, déjamelo aquí abajo en la caja de información y yo te enseño cómo hacerlos porque digo que yo así me hice unas pulseras precisamente para ya no tener yo que estarlo contando sino simple y sencillamente con la pulserita y listo, ¿ok? entonces te voy a transmitir unos números que yo creo que serían muy buenos en este sentido para ayudarnos tanto a sanar como a bajar de peso bueno, los números serían el número 900, así 9, 0, 0 nos sirve para la salud para tener salud a nivel general y vitalidad el número 60 también es otro número buenísimo para la salud el número 32,194 es para regular el peso corporal es decir, si tú eres muy delgado y quieres ganar peso pues dices este número visualizándote precisamente que subes de peso si al revés, igual que yo, lo que quieres es bajar de peso dices este número imaginándote que bajas de peso y si incluso tienes alguna foto en la que tú te veas en la que tú te veas delgado o delgada y tú digas, ah, no, pues sí quiero volver a estar así pues entonces te visualizas acuérdate que todos estos números igual que todas las demás cosas no nada más es decirlo así bla, 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 bla no, 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 tienes que acompañarlo de la visualización del ánimo y de la fortaleza de todo esto, ¿ok? entonces sería ese el número para sanar las glándulas internas es el número 534 yo siempre cuando ocupo estos números por ejemplo también digo salud plena, salud plena, salud plena unas nueve ocasiones para que precisamente estemos invocando a la salud plena otro número que es muy bueno por ejemplo si tú igual que yo padeces de la tiroides para sanar la tiroides es el número 67, ¿ok? 6-7 entonces cualquiera de estos números tú los repites como te dije 45 veces por ejemplo 67, 67, 67, 67, 67, 67 así 45 veces otros números que también te pueden servir es que esos apenas los busqué hoy es por ejemplo para soltar la adicción a la comida si tú estás con un sobrepeso derivado de que por un problema moral o un problema mental te hiciste adicto a la comida y utilizaste este, pues esta forma de consolarte de manera rápida eso yo también nos hice un video y es consumiendo altos grados de comida y en la comida obtener el consuelo que no estás obteniendo de otra manera pues tenemos que soltar esa adicción para que precisamente tú puedas ser feliz y comer correctamente no se trata de comer poquito pero se trata de comer correctamente, ¿ok? y ese número sería 72,469 7, 2, 4, 6, 9 para limitar el apetito excesivo sería el número 551 para trabajar con la obesidad sería el número 989 si tú lo que quieres es subir de peso digo, como quieras se los doy porque también es hay, como les dije, ¿no? en todas estas cosas también hay las que están muy delgadas que necesitan subir de peso y los que estamos muy gorditos si necesitamos bajar si tú lo que necesitas es trabajar la falta de apetito en ti o en tus niños o quieres subir de peso el número es 316 y para todo tipo de problemas corporales como ya les había dicho el 32,194 que es 3, 2, 1, 9, 4 tú puedes elegir uno solo de estos números o varios incluso decirlos todos para precisamente contribuir a ayudar que quede... o sea, esto es obvio como les he dicho con los otros remedios este holísticos o energéticos pues esto obviamente nos suple el que comamos de una manera adecuada que tomemos mucha agua que nos empecemos a mover y hagamos ejercicio pero acuérdate que nos estoy dando tips y ayudas de una manera integral nos vamos a ayudar con la mente nos vamos a ayudar con el corazón y nos vamos a ayudar con los hechos con las cosas que vamos a hacer para que sea totalmente integral y logremos esta salud total obviamente esto nos suple el que hagamos todo lo demás pero nos ayuda nos contribuye y no perdemos nada haciéndolo como te dije, puedes ocupar uno solo o los puedes ocupar todos según lo que también recomienda esta chica del blog es que cuando necesitamos bajar de peso invoquemos el elemental del cuerpo con el número 97 para pedirle precisamente y hablar con nuestro cuerpo y hacerlo nuestro amigo y decirle que necesitamos que baje de peso entonces, espero de todo corazón que yo haya sido clara como te dije, puedes elegir cualquiera estos números anótalos repite los 45 veces puede ser uno solo de todos los que te di o puedes hacerlos todos como tú te sientas cómodo no necesitas hacer grandes pausas de 97 y un silencio de 3 horas y otro 97 no, puede ser 97, 97, 97, 97, 97 nada más, eso sí o sea, no importa que tan rápido lo hagas pero sí hazlo con la imaginación y con la emoción adecuada, ok no necesitas tardarte 3 horas en hacerlo y créeme, si funcionan a mí me han funcionado muy bien para otras cosas y otras personas con las que he platicado también entonces, pues vamos a intentarlo no perdemos nada, va espero que estos videos te estén gustando si estás logrando bajar de peso si cuando menos tu autoestima si se está elevando y estás volviendo a ser feliz volviéndole a ver ganas a la vida por favor déjamelo aquí abajo en los comentarios me encantará saber cómo te sientes cómo estás qué de todos estos tips que nos he dado te están funcionando los estás haciendo verdaderamente o qué onda bueno, les mando un enorme beso linda tarde, bye si te gustaría tener una taroterapia conmigo por favor ponte en contacto ¿qué es una taroterapia? en una taroterapia te leemos el tarot de Marsella y el tarot de Los Ángeles para descubrir como si te hiciéramos un diagnóstico médico por qué tienes los problemas que tienes ya sea de enfermedad, de trabajo, de salud de lo que quiera que sea que estés padeciendo una vez teniendo ahora sí que este diagnóstico te damos todos los rituales y armonizaciones de magia blanca para que tú los realices en casa ya sea con velas, con baños diferentes limpias todo de una manera muy sencilla y muy económica no te preocupes para que puedas arreglar tu situación el costo de la taroterapia es de solamente 30 dólares si vives fuera de México si estás aquí en México sería solamente de 300 pesos las formas en las que podemos tener la taroterapia puede ser por Skype, por Facebook, en videoconferencia puede ser por teléfono o puede ser en persona entonces, en serio si te puedo ayudar en algo si necesitas un consejo si necesitas saber por qué estás viviendo o hay qué circunstancia que te tiene preocupado por favor, ponte en contacto conmigo y con gusto te atenderé bueno, les dejo aquí abajo en la caja de información mi correo electrónico se llama igual que el canal cavaguna.hotmail.com a este correo tú me puedes suscribir y con todo gusto te ayudaremos con una taroterapia este costo lo vamos a respetar por todo este año por todo el 2016 precisamente en apoyo a la economía entonces, aprovecha que está súper económico precisamente para poder llegar a todos los bolsillos les mando un enorme beso linda tarde, bye bye